Hace 14 años que la Universidad Miguel Hernández organiza una escuela de verano. Este año cuenta con 360 pequeños alumnos repartidos por los campus de Orihuela, Sant Joan d'Alacant y Elche. Hemos pasado una jornada con ellos y la hemos disfrutado. Esperamos que ustedes lo hagan también. Hasta la semana que viene. ¡Bienvenidos al COMP! Disculpe. Ya sabes, a los niños y niñas que nos están leyendo ahora mismo. Leyendo cómics de Hulk. Así comienza la mañana para los niños de la Escuela de Verano de la Universidad Miguel Hernández. Estamos en el taller UMH Hero, un programa de prevención de violencia y acoso infantil. Aquí, los niños aprenden, a través de sus superhéroes favoritos, cómo afrontar situaciones de conflicto. Por ejemplo, cuando alguien te empuja puedes reaccionar así. O puedes actuar de esta otra manera. Que se les da a los niños otras estrategias, otros recursos para que sepan afrontar un conflicto de una manera asertiva, es decir, respetándose a sí mismos, defendiendo sus derechos, pero también respetando a los demás. Mientras unos aprenden técnicas de autocontrol, otros experimentan con la informática. Escriben en el ordenador y crean sus propios perfiles. Y cuando llega el mediodía, es hora de darse un chapuzón en la piscina de la UMH. Esta es la actividad estrella de la Escuela de Verano. Saltamos del trampolín y tenemos que caer de pie en la colchoneta. Porque nadar es divertido. Más divertido que las otras cosas. Al principio sí que hacen más natación para practicar un poquito y mejorar la técnica. Y luego ya empiezan a hacer juegos, saltan las colchonetas y la verdad es que los niños se lo pasan genial. Hace 14 años que la UMH organiza esta Escuela de Verano, que este año cuenta con 360 pequeños alumnos repartidos por los campus de Orihuela, Sant Joan d'Alacant y Elche. Hasta el próximo 31 de julio pasarán un verano divertido en la Universidad Miguel Hernández. ¡Hala! 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 ¡Hala!